estas moneditas de aquí de méxico la vamos a sortear si veo que el vídeo va muy bien que tiene muchos me gusta que tiene muchos comentarios que queda muy buen rendimiento las primeras 24 horas vamos que si la gente se lo ve entero y hay bastantes comentarios bastantes me gusta alguna de estas moneditas de aquí de méxico la voy a regalar y vamos allá con las de simpson que aquí es la colección que acabo de compro que pasa vigente ya sé que hoy estabais esperando vídeo del mercado pero no se ha podido porque hoy tuve que ir comida comida con mi hija al hospital porque teníamos visita un chequeo nada más no os asustéis no pasó absolutamente nada y todo genial está gordísima como yo por eso no hay vídeo del mercado lo siento muchísimo a los que estáis esperando pero en este vídeo habrá sorpresa como habéis visto al principio así que por favor veroslo hasta el final del vídeo así que vamos a ir con las moneditas os quiero enseñar la colección de simpson y también las monedas de méxico que he ido comprando durante estos días vamos a las dejamos aquí de lado y vamos con esta zona por uno ya sabéis esta de kraft y la conocéis todos tenemos la parte tenemos la de homer que está ahora la verdad es que se ha vuelto muy difícil de encontrar yo he conseguido unas cuantos unas cuantas no tienen que llegar esta semana y la verdad es que ésta se ha puesto muy difícil de encontrar la de la familia entera que está ahí coloreada que vale mucho dinero de la march con la mag y es la última que salió y la verdad es que está ahora en este momento el precio no es tan alto y mira que hay personajes para hacer solo hay de momento las que son bullion aparte de esas que son edición limitada hay sólo está 5 de momento que ésta es la más difícil de encontrar esta también se está poniendo difícil encontrar la de kraft y es muy fácil esta de la familia también va subiendo el precio bastante ya va subiendo en todos los lados del precio pero ésta todavía la podéis encontrar bien de precio pero mirad que hay personajes también me gustaría que hagan la del actor secundario bob y el jefe de policía de los otros chavales colegas de bart cuando hacieron cuando hicieron éstas se centraron mucho en las coloreadas y y éstas de aquí no tardaron nada en sacarlas las sacar una detrás de otra y ahora pues molaría que saquen algunas más así que son chulas está la dejamos para final bueno ya habéis visto estás un poquito sorpresita pero vamos a llegar una por una con éstas y lo que os digo si veo que el vídeo va bien algunas de estas moneditas la vamos a sortear estas como ya sabéis bien con el certificado con la edición esto es una tirada de 5.000 y esta es la moneda número 2057 y es la de mucho es la de magi con el gato y con el perro por detrás ya sabéis que está la reina como siempre este es el 2019 pero la verdad que la compré muy bien bueno las compré todas muy bien y no pude perder la oportunidad pero esta es muy chula seguro que muchos de vosotros ya la conoceis yo la verdad que tuve la oportunidad de comprarlas y no me arrepiento porque porque estás para vender estas estas por el precio que las compré están muy bien la siguiente es la de todos bien con el certificado os enseñé sólo la primera está las demás es una tira de 5.000 también las demás no os voy a no me voy a entretener mucho esta es la de magia que éstas como veis bien coloreadas pero en a cambio de otras monedas coloreadas ésta está muy bien muy bonita hecha o sea lo que es el color es muy chulo pues y a la vez la de magia está girada este me trae el dato si alguno se pregunta esto se abre así puedes sacar la moneda esta es la de march hay una que ha salido hace poco es muy bonita esta es una pasada pero me gustan más las que son coloreadas esta sí que la vas a que monedote dos onzas este también es una edición limitada lo que sí que me extraña que no se agotó tan rápido como yo pensaba es una edición de tres mil unidades solo porque la de homer ha subido bastante precio pero mirad qué pasada de manera comparada con otras mirad qué diferencia qué pasada éstas son dos onzas con los guantes y si no quiero que y si no quiero que si no quiero cogerla con el guante es que pasa nada algún se va a cabrear me lo van a dejar los comentarios seguro bueno vamos con la siguiente está y ya está así que es otra historia o sea es lo mismo pero esto sí que ya es otra historia porque esto ya esto sí que es más difícil de encontrar delante la tienda de apu una tirada de 5000 pero ésta es más difícil de encontrar y es el doble de cara que las que las demás pero como digo todas estas cosas las compro si de oportunidad y la última y es de las bueno a ver no es de las más caras de esta serie pero es de las que son bastante chulas y bastante difíciles de encontrar para comer que es la más chula a ver que aquí y suscríbete dale mirad al comer el padre de familia ideal con una cerveza en la mano salud delante del mal el bar lemos qué pasada está así que también es muy cara y muy difícil a mí me extraña porque la serie en verdad no el personaje bastante principal es el bar bueno es el barto el joven que pensáis vosotros quien pensáis vosotros que es el personaje principal de esta serie es el joven o es el bar quien cree creéis que sale más en en los dibujos dejadme los comentarios por favor y ahora vamos con las de méxico aquí ya veis que tiene estas las compré de una en una y ya como podéis ver tiene el precio marcado ahora no sé si las he comprado baratas o las he comprado caras vale me ha gustado las he comprado un poquito más baratas del precio que marcas vale hay los textos como si el botería 1 20 11 usted pues no sé cómo cómo lo diría está bueno pues está una onza un una vez bueno méxico 1995 ya lo veis vosotros vale méxico 2010 méxico 1 900 una décima parte de una onza 1995 una décima parte 1996 una décima parte 2010 con la décima parte 2005 un cuarto de onza del año 2000 un cuarto de onza del año 1996 y otro cuarto de onza del año 2000 pues ya veis los precios ya están marcados aquí es lo que para bueno hay un poquito menos un poquito menos de lo que marca pero bueno ya veis esto lo que quiera compartir con nosotros porque hacia el tiempo que las compré y como os dije antes si veo que el vídeo tiene buenos si veo las estadísticas que las habéis visto el vídeo hasta el final algunas de estas dos alguna de ésta os la voy a regalar haremos un sorteo guapo y os la voy a regalar así que por favor bueno antes de acabar con el vídeo os quiero pedir por favor que os veáis los vídeos hasta el final por favor si podéis que así ayudará que youtube recomiende mis vídeos vale o si lo podéis ver entero os lo agradezco muchísimo 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 vale también si no estáis suscrito al canal por aquí os dejo el botón de suscribirse por aquí os dejo algún otro vídeo mío comentar dejar vuestro me gusta y si veo que el vídeo va bien tenéis sorteo de una monedita de plata de méxico un abrazo a todos nos vemos pronto como que todavía estás aquí y no estás suscrito suscríbete abajo suscríbete